A lo largo de los años, muchas agrupaciones encendieron la temperatura de todo el público peruano con sus infartantes presentaciones. Uno de los primeros grupos que colmaron el Amauta y el Estadio Nacional fue Menudo. Esta agrupación puertorriqueña, conformada por René, Miguel, Ricky, Johnny y Javier, deleitaron y arrancaron gritos y lágrimas a miles de fanáticas con sus temas como claridad, Súbete a mi moto, Un 31 de julio, miles de chiquillas invadieron el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para recibir al Grupo Sensación del Momento, Menudo. Esta agrupación llegó a tener en nuestro país club de fans, revistas, un álbum de figuritas y hasta especiales en televisión. ¡Gracias!